Aquí en mi computadora dice que somos dos personas. Bueno, son dos que están viendo detrás de la pantalla. Dice Emilia Álvarez. Hola, saludos desde Chile. Hola, saludos desde México. Bienvenida a este en vivo. ¿Son las tres? Sí, pero es un error. Aquí sale que estoy grabando. Hola, buenas tardes desde New York. ¿De qué linda? Saludos hasta New York. Oigan, aquí me sale que hay un error. ¿Pudieran decirme si me están viendo, por favor? A ver, escríbelo ahí, a ver si alguien contesta. ¿Hay transmisión? Dice, sí tenemos, escuchamos. Pero, ¿me ven? Porque yo no veo nada en la pantalla de mi computadora. Dice Darlene Sánchez, sí. Glenda, sí, tenemos, escuchamos. Glenda, sí. Darlene Sánchez, dice, todo bien. Emilia Álvarez, sí, se ven solo las manos. Santa Rosario, dice, Dios bendiga tus manos y tu amor en el arte. Soy Santa Rosario desde Rochester, New York. Saludos, saludos allá a New York. Estamos aquí en México. Pues qué bueno que me pueden ver. Yo aquí veo que sale un error y sale negra mi pantalla. Pero si me están viendo, bueno, eso es bueno. Bueno, creo que ya son las 3 de la tarde. Faltan 3 minutitos. María Isabel López dice, hola, buenas tardes. Por fin puedo estar en vivo. Si se ven sus manos, se escucha bien. Saluditos. Voy a reiniciar aquí. Sí, es lo que te iba a decir. A lo mejor. Ya refresqué la página. No, no se ve nada. Bueno, pues vamos. Si ellas dicen que se ve, vamos a continuar. Es que qué raro, ¿eh? Porque aquí yo veo negra la pantalla y me sale un letrero que dice que hay un error. Pero bueno, está bien si ustedes me están viendo, si me están escuchando. Eso es lo importante. ¿Y si lo quitas todo? ¿Así? Sí, ahora entra. Bueno. Salimos de la página para ver si podíamos volver a entrar porque de verdad no se ve nada. Me siento como si estuviera a ciegas. Bueno, la vez pasada vimos lo que era el forrado de la esfera sin prolongación, sencillita. Bueno, espero que la hayan visto. Por eso el tutorial que lanzamos la semana, esta semana que pasó. A ver, permítame. Es en el otro, en mi canal. Ponle aquí, aquí. Es que estamos acomodando aquí la transmisión. Y le pico. Sí. Ok. ¿Ya? Sí, dice Deline Sánchez, saludos de Nicaragua. Santa Rosario dice muy bien. Se ven las manos y te veo claramente. Ah, creo que ya lo he leído. Saludos hasta Nicaragua. Qué bendición. Qué gusto me da que estén de varias partes del mundo. Me da mucho, mucho gusto. Bueno, les estaba diciendo que la vez pasada vimos lo que era forrado de esfera sin prolongación. Así, sencillita. Si se perdieron ese tutorial, pues les encargo que lo vayan y lo busquen en el canal. Porque está bien interesante. Aunque parece muy sencillo, salen cosas espectaculares. Son bases que nosotros hacemos en la porcelana que si no están bien cimentadas, pues no nos va a salir nada. Tenemos que dominar primero lo principal. Santa Rosario dice no soy diestra en eso. Bueno, siempre comenzamos sin saber nada. Yo así empecé y de verdad que cometí muchos errores. Pero el estar persistiendo y el estar tratando de hacer las cosas, eso nos va a hacer diestros a la larga. Miren que se los digo yo que aprendí también por internet. Bueno, miren, vamos a comenzar. Creo que ya son las tres. Sí, ya son las tres en punto. ¿Cuántos salen? 9. Ok. Vamos a empezar con una pelotita grandecita de unicel. Miren, ahora traje poquita porcelana porque nada más vamos a forrar una pelotita. María Isabel López dice saludos cordiales desde Durango. Saludos hasta Durango. Acá estamos en Baja California. Miren, voy a utilizar esta porcelana, esta cantidad, esta pelotita es un número 6 y voy a utilizar una pelotita de porcelana. Voy a tratar de hacerla un poquito prolija y si no está muy prolija no se preocupen. Esta porcelana, esta pelotita de porcelana, miren, miren el tamaño más o menos, es una pelotita como de número 5, o sea, un número menos que la que tengo acá. Pero quiero decirles que la prolongación en una esfera va a depender del trabajo que tú vayas a hacer. Tal vez vayas a hacer algún trabajo en un mono cachetón o un viejito o algo. Entonces hay veces que se tiene que agarrar un poquito más de porcelana cuando estamos haciendo ese tipo de muñecos o de figuras o a lo mejor algún animalito. No, no tengo en mente ahorita, pero la cantidad de porcelana depende de lo que te vas a modelar tú en el futuro o esperar a las indicaciones. Si estás viendo un modelado y estás aprendiendo, espera las indicaciones del que te está enseñando ese modelado para que sepas cuánto vas a utilizar de porcelana para el forrado de tu esfera. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, miren, tengo aquí la pelotita y la voy a poner aquí en el hueco de mi mano y voy a meter esta pelotita de unicel. ¿Puedes ponerle aquí en play? Mirito Miranda dice hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, definitivamente no podemos entrar. Está bien, bien difícil. Lo tenemos en negro. No importa. Miren, aplané lo que es la porcelana. Metí lo que es mi bolita de unicel en lo que es la porcelana fría. Pero no voy a aplanar más porque la prolongación la quiero dejar de este lado y voy a subir poco hacia arriba. Supongamos que vamos a hacer una cabecita, entonces necesitamos subir poco y que el frunce quede acá arriba, donde va a ser el cráneo. Miren, puedo subir con las palmas de mis manos para que esto no se marque mucho. Esto ya depende del tamaño de lo que es la esferita de unicel. Voy a cerrar, voy a unir todo esto y miren, queda bien horrible. Esto tú le vas a ir dando forma. Esto no es mágico, tú lo vas, tú le vas dando forma a lo que tú quieres hacer. Esto de aquí, donde pusimos el frunce, lo vamos a estar alisando. Si es un muñeco que no tiene pelo, esto lo tienes que dejar bien lisito. Ahí te vas a quedar un ratito tratando de alisar todo. No estés poniendo mucho los dedos así porque miren, cómo se marcan todos estos dedos. Y si esto va a ser una carita, se va a ver horrible. Hay que tratar de prolijar todo el trabajo. Cuando lleva cabello, no se preocupen mucho por la parte de arriba. Preocúpense por la parte de acá de abajo. Miren, aquí se me hizo un frunce. Tampoco se preocupen así demasiado porque vamos a empezar a prolijar. Miren, imaginemos que vamos a hacer una carita. Cuando ya está con la prolongación aquí, yo voy a hacer una carita y voy a hacer esto. La voy a achatar un poco. Al achatarla, mira cómo se le fueron todas las arrugas, todo lo que tenía. Y voy a hacer esto otra vez y ya tuve lo que es mi prolongación. Mira, está lisito y ya puedo empezar a trabajar con ella. Ya entonces nosotros vamos haciendo la bajadita que siempre hacemos. Si es muy grande la esfera, pues entonces empiezas a meter tu palma. Si es pequeña la esfera, metes tu dedito. Como tú veas el trabajo y la esfera que tú tengas ahí. Si me están viendo. Algo ya me fui de largo y ni siquiera me están viendo. Hay ocho personas mirando. Sí, se ve muy bien. Ah, ok. Glenda dice sí. Ay, es que me siento como ciega. No veo nada acá. Tengo cancelada mi pantalla. No me da. Bueno, otro detalle que hay y que es importante. Miren, yo tengo aquí la prolongación. Cuando son bebitos o monitos chiquitos, casi siempre hacemos la prolongación, esta prolongación de aquí, pequeñita. Y cuando nos sale mucha porcelana, esto tiene un montón de porcelana, un montón. Con esto podemos hacer un bonito cachetón. Le seguimos dando a la mesa y empezamos a hacer los cachetes extendidos para que salgan sus cachetotes acá. Pero cuando queremos que sea algo más pequeño y esto es demasiado, voy a agarrar una herramienta como esta y voy a cortar más o menos aquí. Miren, y me voy a ir a la vuelta y vuelta como si esto fuera un cuello. Miren, ¿no parece un cuello? Así es como podemos sacar también los cuellos de las cabecitas. Y miren cómo nos quedó perfectamente lo que es la prolongación. Como yo estoy explicándoles a ustedes y estoy moviendo mucho todo esto, estoy marcando acá. Si te pasa esto que yo estoy haciendo ahorita, nada más velo alisando. Cada vez que tú veas que te está marcando tus dedos, alisa. Esto es de estar alisando, alisando, alisando. Y más si estás en una cabeza. Esto se debe de estar alisando completamente. Si el cuerpecito ya tiene un cuellito, entonces quitamos nosotros el cuellito que sacamos, que en realidad es un exceso que no requeríamos. Y me queda de esta manera. ¿Ven cómo está ahora? Más pequeño. De esta manera salen más tiernos y más dulces los muñequitos. Y ya tú haces lo que son las hendiduras de los ojitos para empezar a trabajar la cabecita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Entre más grande la pelotita de unicel, entonces va a ser esto un poquito más difícil para subir, pero no imposible. Uno se va haciendo a la maña. Si tú vas haciendo muchos muñecos grandes, pues te vas a acostumbrar a ir subiendo tu porcelana. Y así es. Esto va a ir fluyendo con la práctica. ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Bueno. A veces siento que no estoy hablando con nadie. María Isabel dice, yo sí lo entendí muy bien. Muchas gracias por compartir sus trabajos. Bueno. Pues está bien pequeñito el tutorial, pero yo creo que es importante porque es parte de la base que nosotros vamos a estar realizando en nuestros proyectos. Les encargo que vean lo que es el tutorial anterior de esfera simple. Esfera simple no lleva prolongación y con ese proyecto, con esa técnica que hicimos de esfera simple, es que hicimos el proyecto del gusanito que pasamos en esta semana para compartirlo con ustedes. Entonces, para que vean qué sencillo, pero qué bonito salen los trabajos aún con una técnica tan simple y tan sencilla. Verito Miranda dice, ¿cómo puedo hacerle una bocita? Creo que quise decir boquita. ¿Cómo puedo hacerle una boquita? Bueno, no me traje nada. Y me visita. No me traje nada de herramientas y las tengo allá arriba en mi cuarto, pero este, tú puedes, tú puedes hacer una boquita metiendo una. Necesito, necesito mis herramientas, metiendo lo que es una, por ejemplo, esta es una vainilla, una herramienta, andaba buscando la palabra, una herramienta y luego, si yo tuviera el bolillo ahorita, le pondría dos bolitas en esta parte de aquí. Realmente no tengo manera de enseñarles porque no lo traje y levanto un poquito la parte de acá de arriba y con un bolillo o un pincel de goma, pues voy marcando lo que es la boquita. Se me hace tan difícil porque no tengo mis herramientas, pero bueno, miren, más o menos es una idea. Ya lo vas modelando tú con las herramientas. Yo no tengo nada, nada de herramientas ahorita y nomás estoy metiendo los dedos que ni me caben aquí. Por eso es importante a veces tener las herramientas porque a veces no te llegan los dedos ahí y no te sale. Pero también hay una manera muy fácil de poderlo hacer. Miren, vamos a ver si lo puedo cerrar porque ya se me está secando la porcelana. Creo que lo mostré en un tutorial en la del changuito. Haces esto. Y pones una pelotita. Lo voy a exagerar, eh, para que lo puedan ver. La pongo aquí. Voy a poner los lentes porque no veo. Y en medio de esto, abres aquí y pones la boquita. Y ya quedaron los labios y tú los vas agrandando o achicando según como tú los quieras. Y pones el bolillo en las comisuras y los subes o los bajas de acuerdo a como quieres que esté la expresión. Pero bueno, esto ya es otro tutorial. Pero lo que les quería enseñar a cada una de ustedes es cómo forrar la esfera para que no batallaran cuando estamos forrando esfera con prolongación. ¿Tienen alguna otra pregunta? Esto ya se secó, se está quebrando ya. Bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta, de verdad que es un placer para mí el poder estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto el haber estado con ustedes. Un saludo a las diferentes partes donde me están visitando. Qué gusto que estén aquí conmigo. El próximo lunes, con el favor de Dios, si nos permite vida y salud, vamos a estar haciendo otro tutorial. Y tú, Miranda, dice muchas gracias. De nada, Vero, de nada. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Es un placer el poder enseñarles de a poquito en poquito lo que es la porcelana. Melissa, me dice, ¿cuándo nos enseñarás a ser relicario? Pues ya habíamos hablado de eso la vez pasada. Les aconsejo que escuchen los tutoriales en vivo que habíamos hecho la vez pasada. Ahí explico un poquito sobre eso. Bueno, pues me voy a despedir de ustedes, esperando verlas la próxima semana con un nuevo en vivo. Y esperen también el tutorial normal de la semana. Me da un gusto haber estado. Santa Rosario, mil gracias. El gusto mío es la primera vez que me conecto y estoy emocionada. Marisa, me dice, gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien y que pongan en práctica esto para que les vaya saliendo cada vez mejor, porque esto es una base en la porcelana. Y si no te sale esto, te va a salir chueco todo el trabajo. Necesitas dominar esto para poder seguir adelante. Es como un fundamento. Bueno, hasta luego.